La principal misión de los docentes certificados en este proyecto es ampliar el concepto que las instituciones se tienen sobre el pensamiento relacionado con la computación y la programación. Durante la vinculación al programa he tenido la oportunidad principalmente de aprender a programar. Es importante aprender a programar porque permite de alguna forma organizar las cosas que debemos hacer a través de algoritmos. Además también permite que los estudiantes desarrollen el pensamiento computacional el cual tenemos un poquito desligado de las cosas que hacemos en la cotidianidad porque siempre lo hemos vinculado solo con el hecho de que tiene que ser con aparatos electrónicos, con el computador, los celulares, la tablet pero en realidad el pensamiento computacional hace parte de actividades que normalmente hacemos en la cotidianidad y que deben ser programadas. La idea es arrancar el 2021 poniendo en práctica todo esto que es novedoso para mí y también lo va a ser para mis estudiantes.